Señor presidente del Consejo Permanente, embajador Sanders y amigo, ministros, colegas de Relaciones Exteriores, secretario general, secretario general adjunto, representantes permanentes y alternos y observadores permanentes, señoras y señores. Entonces, acudimos a este Consejo Permanente extremadamente preocupados por el conflicto surgido durante el proceso electoral que se llevó a cabo en el hermano país de Venezuela el pasado domingo 28 de julio. El gobierno dominicano hace un llamado a las autoridades venezolanas a que, en las próximas horas, publiquen las actas originales de los colegios electorales, de forma tal que éstas puedan ser verificadas por actores independientes. Para República Dominicana, este es un requisito fundamental para que la elección pueda ser calificada como transparente y creíble. Señor presidente, cada estado es soberano en determinar las normas internas que rigen sus procesos democráticos, incluyendo la alternancia en el gobierno. Del mismo modo, es soberano determinar las condiciones bajo las que se relaciona con otros estados y sus gobiernos. Una y otra soberanía deben interpretarse de manera armónica en aras del interés común. A partir de estos conceptos, se ha conformado un corpus iuris internacional conforme al cual hay estándares mínimos para determinar la legitimidad de un gobierno. En este caso, si bien no corresponde a la comunidad internacional decidir cuál es el gobierno legítimo de un país, sí puede condicionar su reconocimiento de un gobierno al cumplimiento de ciertos estándares como la transparencia electoral. Señor presidente, colegas, las palabras son símbolos potentes que transmiten ideas y sentimientos que nos acercan o nos alejan. Ellas crean estados de ánimo que conducen al diálogo o lo evitan. Este es el momento de insistir en el llamado a todas las partes, a la sensatez y a la cordura, aspirando a una solución pacífica genuinamente venezolana. Nuestra región es reconocida internacionalmente como una zona de paz. Este es un logro que ha costado mucho sufrimiento y dolor y debe ser defendido vigorosamente. Señor presidente, este consejo permanente debe actuar con decisión, lamentablemente, para adoptar una resolución útil que hoy no ha tenido el número suficiente. El histórico vínculo de hermandad entre Venezuela y República Dominicana es centenario. Venezuela es la tierra en la que el padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte, encontró refugio y su última morada. Por décadas, los dominicanos que emigraron a Venezuela encontraron los brazos abiertos de un pueblo que los acogió con amor y calidez. Desde Rómulo Betancur, quien enfrentó con valentía a la dictadura de Trujillo, diversos gobiernos y el pueblo venezolano han estado presentes en la lucha por la democracia dominicana. Este es el momento de extender una mano solidaria a Venezuela. Por principio y por agradecimiento. Muchas gracias.